qué tal amigos hoy les traigo un top que algunos me habían pedido con respecto a páginas que paguen al instante o sea que apenas llegas al mínimo de pago no tenga que estar esperando una semana dos días 24 horas no simplemente clic al botón cobrar y al instante el dinero en tu cuenta así que hoy les traigo un top 7 con respecto a ese tipo de páginas si es un vídeo que te interesa como siempre quédate hasta el final de este tutorial no olvido como siempre antes suscribirte y muy importante no olvides pasarte por el canal de pagos que es donde voy subiendo siempre los últimos comprobantes dicho esto pues y antes también recuerda que tenemos el grupo en telegram bien ahora sí vamos a continuar con este top y recuerden que en la descripción de este vídeo les voy a dejar los links a los artículos completos ya ahí van a encontrar el tutorial completo van a encontrar el link de registro van a encontrar todo por si le interesa obtener más información con respecto a una de estas siete páginas ya que como siempre los top vamos a dar básicamente un resumen explicativo de lo que trata bien vamos a comenzar con la primera que paga al instante y esta es una que lleva un montón de tiempo funcionando y se llama new book prácticamente lo que vas a hacer en esta página es ganar dinero viendo anuncios de publicidad respondiendo encuestas jugando diferentes tipos de juegos de juego perdón completando ofertas etcétera vale simplemente con eso tienes que llegar al mínimo el primer mínimo de pagos de 2 dólares y que por cada vez que cobras aumenta el mínimo en un dólar hasta llegar a un valor estable de 10 ya pero esta paga al instante como te digo elige la opción de pago y listo dinero en tu cuenta recuerda que en la descripción como te dije anteriormente tienes los links completos por ejemplo si te interesa más información de nuevo vas al link correspondiente a new book te va a llevar al artículo de nuevo y acá te explico todo ya resumen explicativo datos de la empresa y todas las características principales está pagando valía para todo el mundo los mínimos de pago los medios de pago bueno tienes todo y acá tienes el banner para registrarte vale y si bajas un poquito más tienes el tutorial completo en este vídeo puedes ver cómo registrarte lo que tienes que hacer para ganar dinero te explico todo 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 en el vídeo así que te recomiendo que sé que es el artículo si gente interesa la información de cada página ya pasamos a la siguiente entonces y se llama insta gc otra que paga al instante por paypal y que tienes que hacer acá básicamente trabajar con todo lo que son muros de ofertas recuerda que en este tipo de muros de ofertas siempre encuentra diferentes tareas ya sea ver anuncios responder encuestas ver vídeos descargar aplicaciones escuchar la radio realizar búsquedas en internet te ofrecen un montón de tareas diferentes cada panel de ofertas ya y si vemos sus principales características de insta gc pues acá puedes ver que el mínimo en este caso de tan solo un dólar vale y se mantiene siempre fijo está en funcionamiento desde el año 2011 puedes cobrar por paypal eso sí que tiene que tener tu paypal verificado pero hay otras opciones también como tarjetas de regalo y cripto monedas vale y bueno acá tienes un montón más de características tienes el banner para registrarte y el tutorial completo la siguiente super pay punto me muy parecía la anterior con respecto a lo que son los trabajos tienes un montón de muros de encuestas y muros de oferta básicamente con eso te vas a mover para ir ganando dinero y entre sus características principales funcionamiento desde el año 2012 como pueden ver son páginas que llevan años funcionando por lo tanto son bastante confiables y acá puedes ver que el retiro mínimo también es de tan solo un dólar puedes cobrar por paypal bitcoin script y bueno acá más características el banner y como siempre el tutorial completo la próxima se llama offer nation y también parecida a las anteriores ya te ofrece muros de encuestas y muros de ofertas sus características principales acá no sé si pongo no lo pongo desde cuando está funcionando pero desde sus buenos años también vale y acá también puedes cobrar retiro mínimo tan solo un dólar por paypal script bitcoin y amazon acá te dan un bonus por crearte la cuenta de 0 25 por lo tanto y el mínimo de pago te queda mucho más bajo que un dólar ya y bueno más características principales que puedes chequear el banner y el tutorial completo y la próxima se llama rewarding ways y acá también más de lo mismo encuestas y ofertas prácticamente la mayoría se trata de esto y si vemos sus características principales acá también podemos ver que está desde el año 2011 y mínimo de pago también un dólar medios de pago paypal script bitcoin y amazon tienes acá el banner y ya sabes el tutorial completo y las últimas dos ya cambia un poquito el trabajo no se trata de lo mismo sino de ganar rubro mediante otra forma ya en este caso te amo tenemos que hacer fast que puedes ganar rubros a tu cuenta de pay es simplemente instalando una extensión en tu navegador y esa extensión comienza a visualizar publicidad por así decirlo el piloto automático ya simplemente tú puedes estar viendo una película haciendo cualquier cosa y la página está generando de ganancias por ti y entre sus características principales de te hacer fast pues es valia para todo el mundo puede jugar por pay es web money mínimo de pago tan solo un rubro y pagos instantáneos lógicamente por eso está en este top vale acá tienes el banner y el tutorial completo y finalmente la última otra de rubros y se llama aviso otra plataforma para ganar dinero prácticamente realizando diferente bueno en este caso también como sale acá déjenme ver bueno tareas tipo tales como registrarse en páginas de ver anuncios de publicidad visualizando vídeos leer cartas etcétera está prácticamente son las tareas que te ofrece la plataforma ya y acá tienen las características principales también es valia para todo el mundo el mínimo de pago es de tan solo 3 rublos mejora por pay en perfect money web money y bueno ya sabes acá te dejo el el banner y el tutorial completo ya así que prácticamente estas son las siete páginas que he querido meter este top porque son páginas que pagan al instante llevan tiempo funcionando y pagando sin problemas como les digo no hay que prácticamente esperar nada das clic y a lo más no se pueden pagar tardar 10 segundos en que te envíen el pago pero prácticamente son pagos instantáneos ya así que bien amigos sacaste este top que algunos me habían pedido espero que estas páginas la aprovechen recuerden que en la descripción les dejo el link a cada artículo donde está el tutorial el banner y todo para que puedan registrarse y trabajar y poquito más que decir no olviden suscribirse al canal dejo un like si este vídeo te ha gustado y nos vemos en próximos tutoriales adiós